está todo tan raro que hay que reconocer pues a los buenos elementos y tengo por acá Francisco García Ríos, tú tienes 42 años, ¿cuánto en la corporación? 7 años, a los 35 empezaste, ¿qué estudiaste? ¿hasta qué grado tienes de estudio? preparatoria, preparatoria, antes de llegar a la policía ¿dónde estuviste? estuve de escolta, 11 años, casi 12 años, 12 años de un empresario con la familia Coppel, de un empresario, es decir desde los 24 empezaste ahí con él y después te fuiste a la academia ¿por qué querías ser policía? ¿dices desde niño? desde niño me gustaba siempre la corporación y veía y decía un día que esté grande voy a ser policía y pues gracias a Dios aquí estamos y lo he logrado ¿eres de Hermosillo? soy de Navajoa ¿cuánto tienes aquí de Hermosillo? no pues ya desde que llegué aquí a escolta tenía 22, 23 años 22, ah ya, ya grande te viniste para acá sí, ya grande vine para acá ¿tienes familia? tengo familia ¿cuántos hijos? dos hijos, mi esposa y mis dos hijos ¿de cuántos años los hijos? Jesús Francisco tiene 20 y Ruth Guadalupe tiene 14 tiene 14 14 y hoy ha sido nombrado policía del año, ¿qué es ser el policía del año? pues una satisfacción muy grande para uno como elemento porque pues muchos de los compañeros lo quisiéramos tener gracias a Dios gané policía el mes de noviembre y policía el mes de diciembre y mi compañero por votación gané policía del año gracias a ellos a los compañeros de la zona de la zona 5, no de Hermosillo al comandante de Receta Básaca, al comandante de Recoca el apoyo de ellos, gracias a Dios salimos adelante ¿qué es ser policía de noviembre, diciembre del mes? ¿por qué méritos? lo que pasa es que cada mes cada mes cuando nosotros metemos trabajos nos valoran los trabajos que metimos y ahí ya los jefes reciben reciben todos los trabajos a ver quién fue el que metió mejores trabajos y ahí mencionan al policía del mes policía del mes los trabajos y pues gracias a Dios me gané el policía de noviembre y el policía de diciembre ¿qué es lo que te toca hacer como policía? ¿qué cuidas por ejemplo? ¿qué sectores de la ciudad? por ejemplo yo ahora con mi trabajo el mes de noviembre y diciembre pues metí varios trabajos metí agarré la banda que robaba todos los oxos agarré la banda que robaba las farmacias agarré la banda de las escuelas droga chalecos antibalas que le habían robado a los compañeros yo también agarré una banda y pues fueron muchísimos trabajos vehículos recuperados ¿cuántos recuperaste? pues la cantidad fueron como 6, 7 vehículos recuperados con personas detenidas y pues infinidad de trabajo ya muchas veces tanto trabajo uno no se acuerda exactamente ¿cómo lo hiciste para desactivar? a ver que bueno hay policías buenos digo dentro de todo este mar que vemos ¿cómo lo hiciste para desactivar a la banda de oxos? a la banda de farmacias por parte de videos y ya los traíamos que ya nos traían en la zona ahí constante, constante, constante entonces pues nos apoyamos gracias al comandante Carrillo, el R. Coca el comandante RZ y nos apoyamos y el grupo el grupo de nosotros somos tres grupos en la corporación y pues pasamos información y todo y gracias a Dios en el turno de la noche fue cuando los tuve cazando hasta que los agarré ¿cómo fue que los agarraste? a ver, cuéntame estábamos en una parte ahí como a una o dos cuadras ¿los de oxos o los de farmacias? no, los de oxos esos fueron los de oxos los que agarré estamos en una parte escondidos en la patrulla nomás que ya nos dieron cuenta llegan, bajan a una persona y el carro sale otra vez pero a esa hora pues el oxo no tiene servicio es cuando le pegan los cristalazos y en ese momento cuando ya veo que el carro sale entonces le digo a mi compañero ¿sabes qué? vamos a agarrar a esta persona le digo y vamos a ir por el carro ya cuando los agarramos son los que traían de 20, 30 oxos cada uno que se habían robado ya esa era la banda que traíamos pendiente igual ¿eran de aquí? sí, son de aquí son de aquí de los olivos de todas esas partes son repartidos pues son bandas que andan pues gracias a Dios ¿qué te encuentras con el perfil del asaltante? ¿qué perfil es, por ejemplo? pues un perfil rápido se da cuenta uno por el tipo de vestimenta de ellos la forma de ser la forma de cuando miran la unidad cómo se ponen nerviosos todo eso ¿drogadictos? drogadictos sí, se les mira la cara rápido cuando andan con el efecto de una droga todo eso es decir que es parte de lo que nos carcome como esta sociedad tú sí te tomas en serio entonces el papel de policía y de guardián de la ciudad claro que sí porque pues ahí depende de mi familia depende depende de mi bienestar mi vida y para salir adelante pues esperamos gracias a Dios llegar a una jubilación y estar y estar enfrente siempre a la ciudadanía echarle la mano ¿tú no has mordido a ciudadanos? ¿no pides mordidas? no, no ¿y qué han ofrecido a ciudadanos? pues sí me han ofrecido pero pues muchas veces por sobornos he metido ¿a ciudadanos? a ciudadanos ¿cuántos ciudadanos has metido por sobornos? no, pues la verdad pues son contados ¿no? porque por eso por eso el honor no trabajamos ¿qué te motiva a ser un policía honesto? me motiva a ser que la ciudadanía esté contenta que se sienta tranquila hay tantos problemas que hay en la ciudad ahorita de todas las cosas tanto asaltos robos que la gente no pueda andar en la calle por los asaltos que ahorita ya casi no se usan armas armas puras puntas machetes ahorita la ciudadanía es lo que estamos combatiendo gracias a Dios ahorita la zona la zona nueva Hermosillo pues la tenemos controlada por parte de de los compañeros hemos trabajado en equipo ¿pero por qué por qué te motivó a ser el bien? ¿cómo? ¿fuiste formado por valores de tu padre? ¿lectura? ¿dió familia? ¿cómo? de mi familia de mi familia de mis padres no viene ni un elemento de la policía yo fui el único tengo hermanas enfermeras tengo hermanas estilistas y a mí me gustó la policía ¿por qué te motivó a ser el bien por eso es la ciudad? ¿por qué te nace? ¿hay algo que te motiva que te da una satisfacción? ¿lo veías antes? me nació como le digo desde que estaba niño porque veía yo los elementos que ayudaban a la gente que los apoyaban yo como tan grande yo quisiera ser como ellos yo quisiera ser como ellos y gracias a Dios ahorita aquí estamos es lo que me motiva a mí ayudar a la gente y sacarla adelante ¿es la primera vez que eres policía del año? eso es la primera vez ¿cuánto ganas? es un promedio como de 12 mil pesos mensuales ¿al mes? al mes ¿qué prestaciones tienes? pues tenemos prestaciones de FONACO tenemos prestaciones de diferentes ¿por ejemplo? por ejemplo FONACO el que nos ayuda más tenemos prestaciones de incorporación de cajas de ahorro de todas las ayudas que tenemos nosotros por ser policía del mes te dan compensaciones ¿cuánto te dan de compensación? hasta ahorita no puedo saber la verdad porque hasta ahorita no he recibido todavía los cheques del policía del año y del policía del mes ni de noviembre ni de diciembre hasta ahora pero ¿cómo? porque atravesó fin de semana pero noviembre y diciembre estamos en enero ¿no te han dado la compensación de noviembre y diciembre? no porque la dan hasta ahora hasta el día del policía hasta el día del policía te van a juntar las dos más la del policía del año pero ¿qué te dieron de policía del año? ¿no sabes qué te dieron? fue un séquido de 70 mil pesos un cheque un cheque de 70 mil pesos y los tres reconocimientos noviembre, diciembre y policía del año muy bien aparte vas a cobrar noviembre y diciembre exactamente ¿qué vas a hacer con ese dinero? pues ahorrarlo y cuidarlo y sacar adelante bien una quinceañera de mi hija y me cayó de maravilla ah que bueno le vas a organizar la quinceañera a tu hija gracias a Dios que bueno mira portarse bien cuesta es decir cuesta trabajo pero aparte se tiene su recompensa todo el año portarse bien para que vea un policía como Francisco García de Naujoa Hermosillo haciendo el bien le da la corporación 70 mil ¿a cómo te querían 70 mil pesos en enero ahorita? no habrá manera de un préstamo 70 mil pesos y con eso va a ser la quinceañera de su hija me da mucho gusto ¿sabes por qué? porque mira todo lo que estamos viviendo y cómo cuestionamos pero nos gusta también reconocer a esos funcionarios como reconocimos al funcionario del año y ahora al policía del año y que el alcalde ¿qué te dijo? ¿qué te dijo tus jefes? ¿qué te dijeron? a ver me felicitaron muy contentos y que le siguiera echando ganas gracias al licenciado Maloro presidente municipal por las unidades que nos dio los apoyos los uniformes todo eso nosotros da un valor muy grande porque pues tenemos de pérdida las unidades cómo trabajar cómo movernos tenemos más unidades en la ciudad ahí sí se pusieron las pilas entrando gracias a Dios y ahí estamos ¿sí nos está apoyando Maloro? mucho 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 nos está apoyando muy bien nomás con el hecho de tener las unidades que tenemos ahorita nuevas ¿no había? es cierto la versión de que llegaron y se estaba destartalado todo sí porque casi no había patrullas la verdad nos sí teníamos para trabajar y todo pero no como tenemos ahorita el 100% que llegaron cientos y ferias de patrullas ahorita gracias a Dios antes salíamos y faltaban patrullas ahorita hasta sobran en las corporaciones muchas veces faltan poquitos elementos compañeros y se queda una o dos patrullas para lo que nos haga falta pero pues gracias a Dios tenemos para cubrir tenemos para cubrir todos los cuadrantes para cubrir la zona de nosotros y pues buenas unidades hay que cuidarlas para sacarlas antes así mismo digo los compañeros que es la herramienta de trabajo a nosotros hay que cuidarlas porque somos tres elementos que las agarramos en el día entonces ¿qué? entonces cuidando las unidades pues siempre vamos a tener buena herramienta de trabajo ¿qué turno tienes? pues trabajamos tres turnos trabajamos de seis a dos de dos a diez y de diez a seis de la mañana y de diez a seis de la mañana te ha tocado los tres ¿de lunes a qué? ¿de lunes a viernes? descansamos un día a la semana a un día a la semana descansa el policía no puede tocar viernes sábado, domingo, lunes no sabemos exactamente como viene el rol se va rolando ¿estás orgulloso de ser policía digamosillo? claro que sí ¿por qué? porque la corporación no estás de acuerdo es muy cuestionada por los ciudadanos ¿qué le dices a esos ciudadanos que no confían en los policías? pues muchas veces nosotros siempre somos dice hay bien los policías hay bien la oveja negra hay bien la mosca ya le he echado a perder esto ¿no? pero pues es un trabajo que tenemos que hacernos a diario por ejemplo nosotros somos policías somos psicólogos somos médicos somos porque participamos en todo en accidentes en balaseados entonces para nosotros es una satisfacción ayudar a esa gente cuando nos necesita ¿no? entonces hay muchos problemas familiares donde nosotros llegamos y pues la gente no nos recibe bien porque nosotros somos los problemas entonces pues yo le digo a la gente que pues que nos apoyen nomás y que no tengan esa imagen de nosotros como dice usted hay policías buenos hay policías malos pero todos los compañeros son buenos porque todos andamos en la calle andamos arriesgando la vida y pues todos queremos llegar otra vez a nuestra casa sin duda alguna pues muchas felicidades de verdad Francisco te felicito mucho que haya más elementos como tú que se inspiren para que haya más policías del año que les den en enero imagínate 70 mil pesos para tú ahorita te vas a ayudar para la conseñera de tu hija y que haya más gente con la vocación de servir y con las ganas que a ti te mueven es decir para que haya más servidores públicos de ejemplo urge urge gente de vocación es decir o tú te esperabas que ibas a hacer el policía del año pues uno siempre tiene la esperanza de salir adelante con tantos trabajos y todo lo que se merece uno los esfuerzos y todo yo creo que a veces lo tienen merecido pero pues así como puedo salir yo puedo salir otro compañero y al salir otro compañero pues hay que apoyarnos hay que apoyarnos al otro pues andamos en andamos en el mismo barco sin duda sin duda pues felicidades Francisco muchas gracias el policía del año que ayudó a desactivar la banda de asaltantes de oxos de farmacia de recuperar autos es decir de ayudar a que este hermosillo pues sea mejor gracias buenos días te agradezco mucho que pase excelente mañana les recuerdo que estamos en proyectopuente.com.mx ahí se queda todo y durante el día se informa y en la fanpage de Proyecto Puente déle like y estará bien informado Workplaces comunícate al 210-5550 y obtén desde 1800